que verdad que se me olvidaba gracias Rocío a ver disculpadme bueno es más o menos lo que os comentaba bueno ya me he presentado Rocío soy Rafael Barbas el ingeniero sistema Cloud y junto con ella bueno ya sabéis que dentro de dentro de GTI pues bueno formamos todo lo que es el conjunto de todo lo que es Cloud llevamos todos los fabricantes y dentro de ellos por supuesto está CA Technology con esta tecnología con esta nueva versión que ya lleva lleva algún mes en el mercado de Disk to Disk R16.5 ahora veremos que han metido muchísimas nuevas mejoras ya no solamente soportando sistemas operativos totalmente nuevos que antes no estaban incluidos sino también pues bueno dando soporte y muchísima más flexibilidad y rapidez a la solución si antes ya lo tenía ahora todavía se ha incrementado más también está con nosotros nuestra compañera Marisa Marín la comercial especialista de CA en la diapositiva tenéis todos nuestros datos de contacto tanto el de GTI Cloud como el grupo de LinkedIn y tal para cualquier cosilla que tengáis cualquier duda cualquier no sé si queréis que vayamos a visitar algún cliente poniéndoos vuestra gorra y diciendo que soy de vuestra empresa o soy directamente de CA no hay ningún tipo de problema nos contactáis cuadramos agendas y bueno que por lo menos intentemos ya que las no perder ninguna de las oportunidades que bueno tan escasas que hay que aprovechar actualmente si queréis comenzamos comenzamos con la sesión de hoy esta es un poquito la pequeña agenda que vamos a ver sobre todo nos vamos a centrar en qué es lo que nos piden los clientes por lo menos lo que nosotros detectamos cuando hablamos con los clientes para intentar pues darle una solución totalmente óptima a ello ¿vale? las características y tecnología que nos propone a Technology con Distudis luego hablaremos un poco sobre todo toda la discusión que lleva ya unos cuantos meses en el candelero de qué es mejor la nube las cintas la nube verdaderamente va a suplir a las cintas bueno pues después os intentamos dar argumentos tanto en un sentido como en otro para que vosotros seáis quien verdaderamente valoréis si os interesa o no os interesa perdonadme y luego ya veremos también como siempre solemos decir bueno lo que somos los técnicos ¿no? está muy bien lo de hacer copia de seguridad pero a mí lo que me interesa verdaderamente es que cuando hay un fuego cuando el equipo se me viene abajo cuando el disco duro empieza a sonar clac, clac, clac y tengo que recuperarlo tengo que ver verdaderamente dónde puedo restaurar cómo lo puedo hacer cómo lo puedo integrar y asegurarme de que eso funcione cien por cien porque bueno la copia está muy bien pero lo que me más interesa es poder restaurar ¿no? y luego ya por último todo lo que es la haremos una demo del producto pues para que veáis todo lo que os estoy contando pues verdaderamente es la verdad sobre ello y bueno para que tengáis una no solamente lo veáis sino que también lo podéis tocar ¿vale? como bien comentaba mi compañera Rocío yo no me entretengo más estamos sorteando un dispositivo de Plantronic Blackwire C300 es exactamente el mismo casco ¿vale? profesional USB que te vale para cualquier dispositivo que tenga ese tipo de entrada que estoy utilizando yo para esta conferencia la verdad es que va muy bien no hemos tenido nunca absolutamente ningún tipo de problema con él está certificado y optimizado totalmente para 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 Link ¿vale? entonces pues bueno que sepáis que entre los asistentes pues nuestro compañero Raúl Polo sortará un dispositivo de estos y en el siguiente pedido que hagáis se os se os entregará de forma totalmente gratuita ¿vale? vamos a ver un poquito de cuáles son las necesidades desde mi punto de vista ¿vale? desde el punto de vista técnico cuando hablo con vosotros que os plantean los clientes vuestros usuarios finales la persona que va a la tienda o que va a vuestra empresa a decir pues oye mira necesito una solución para poder cubrir por ejemplo pues bueno mi entorno o a ver como puede ser ¿no? y veremos como lo podemos hacer con C.A.R. CertiStudies yo lo que veo con los clientes es que hay sistemas que son totalmente críticos ¿vale? son claves hay equipos hay servidores que tienen que estar levantados las 24 horas del día los 7 días de la semana y los 365 días del año ¿vale? incluso para empresas pequeñitas hay mucha gente que cada vez más bueno desde hace ya mucho tiempo trabajan en remoto desde su oficina vamos desde su por ejemplo desde su casa a los fines de semana ¿vale? o sea me da lo mismo que utilicen en los MIM que utilicen Terminal Server que en TVDI me da igual la tecnología que usen ellos lo que tienen es llegar a su casa el sábado tienen una reunión para el lunes se la tienen que preparar se quieren conectar desde su casa y quiere que eso esté activo y que funcione sea lo que sea sea un servidor de SQL sea un servidor de base de datos sea en CRM o sea su equipo ¿vale? o sea cada vez más estamos viendo yo por lo menos de que la clave de la recuperación ya no es solamente la recuperación granular de conseguir por ejemplo un fichero recuperar una carpeta de donde tengo mis documentos Word donde tengo las facturas de mis clientes o ya no es una recuperación completa entera de la máquina que eso también lo solicita a los clientes sino también ya no va destinada única y exclusivamente a los servidores sino también muchas veces al puesto de trabajo ¿no? nosotros yo siempre pongo el ejemplo a mí no se me olvidará yo cuando antes estaba aquí llevando todo el soporte de GTI cada vez que un comercial le robaban el equipo era un problema ¿y por qué? porque estaban todos los datos de facturación de visitas que había ido él mismo haciendo durante todo el mes entonces bueno si con perdón lo robaban el día 1 pues bueno es un problema porque bueno hay que comprar un equipo nuevo plataformarlo y entregárselo ¿vale? pero ¿y los datos? si te lo roban el día 30 por ejemplo tenemos un problema porque ese comercial por ejemplo se le toca a la zona norte de España y ha estado visitando toda la parte del país vasco eso es un dinero eso es una parte del presupuesto que se ha destinado por ejemplo para viajes para hoteles para gasolina para todo lo demás y se necesita sacarle un beneficio ese beneficio estaba en el portátil por lo tanto si no tenemos copia de seguridad y lo podemos restaurar en otro equipo diferente tenemos un problema ¿vale? y cuando yo hablo de otro equipo diferente por ejemplo a mí Distudit yo lo tengo instalado en mi máquina después ahora en la demo lo enseño con Distudit yo lo que tengo es un equipo de él por ejemplo y lo que hago es que me hago una copia de seguridad directamente a un disco duro USB el día de mañana si me cambian el equipo a un equipo totalmente diferente o en vez de un portátil de él pasamos un portátil HP o un portátil no sé un portátil Fujitsu me da igual voy a poder volver a poner exactamente todos los datos que yo tengo como estaban o sea me explico todo mi sistema operativo todos mis documentos todos los programas instalados absolutamente todo lo voy a poder recuperar en el equipo en el equipo nuevo ¿vale? aparte de eso eso está muy bien pues por ejemplo para empresas entre comillas un poco pequeñitas ¿vale? pero para empresas ya grandes en los cuales estamos haciendo backup de 4 o 5 servidores SQL del CRM del SAP de tal lo que necesitamos también es una solución que nos dé administración y reporte centralizado yo no quiero ir equipo por equipo viendo si funciona o no funciona quiero un sistema que esté centralizado y que en un momento determinado me mande un correo electrónico cuando la copia no se ha realizado ¿vale? y por supuesto lo más fácil y lo más sencillo posible y lo quiero proteger todo portátiles servidores PCs Windows Linux ¿vale? y luego aparte de eso si yo por ejemplo las copias de los backups de copia de seguridad los tiro por ejemplo contra la nube directamente contra Windows Azure o contra Amazon S3 o no sé el proveedor que utilicéis no me tengo por qué fiar ¿vale? de que mis datos no los pueda consultar nadie para eso ¿qué tengo que utilizar? la compresión y el cifrado ¿por qué? porque yo cuando adquiero una cuenta en Azure adquiero X gigas y estoy pagando por esos gigas 20, 30, 50 no sé los gigas con los que trabajéis ¿no? pero aparte de eso yo quiero que el fichero que yo guardo ahí no lo lea cualquiera que sino que única y exclusivamente lo pueda leer yo para eso está la compresión para ocupar el menor espacio posible y no tener que pagar más dinero por lo mismo y cifrarlo para que nadie pueda acceder directamente a mi copia a mi copia de seguridad los datos de mi PC a mi PC a mi fichero Word o Excel que tengo ¿no? para mí bueno pues una de las mejores soluciones que hay en el mercado actualmente es la que nos presenta CEAL ¿vale? con Arset Distudish ¿por qué? porque es instantáneo a nivel de bloque es de duplicación va incluido la licencia ¿vale? no es como otros fabricantes que tenéis que adquirir la parte aquí no aquí va incluida la licencia el Restore Anywhere el poder restaurar en hardware totalmente diferente incluso en una máquina virtual hacer una migración de una máquina física a una virtual esa máquina virtual pasarla de VMware a Hyper-V una vez que la tenga en Hyper-V volverla a poner en una máquina física va incluido en el producto también no tenéis que pagar nada aparte eso también es diferenciador con otros fabricantes que tenéis que pagar a los agentes uno por la de duplicación y otro por el baremetad de SS Recovery ¿vale? por la recuperación desde cero los backups los tenemos programados desde 15 minutos yo me olvido yo he estado el producto lo programo le digo donde tienes que hacer el backup y ya está yo no tengo que estar todos los días mirando tal no puedo definir por ejemplo alerta me manda un correo si falla si tiene poco espacio en disco cualquier problema que podamos tener lo podemos solucionar de esa forma backup a nivel de aplicaciones ahora veremos exactamente las aplicaciones granulares que protegemos pero cualquier otra aplicación de Windows nos conectamos al volumen SadoService sabéis que es un servicio directo ante los sistemas operativos de Microsoft en el cual nosotros vamos a hacer una instantánea esto es quiero hacer backup del sistema veo que tiene un oracle me lo voy a inventar corriendo esa máquina lo que va a hacer es Distudy le va a decir al sistema operativo oye necesito hacer backup el sistema operativo le va a decir déjame un momentito ya te lo he puesto en copia de seguridad ya sé lo que me tienes que respaldar para que esa copia sea consistente venga perfecto Distudy se lo lleva para que todas las copias sean consistentes y no tengamos ningún tipo de problema almacenamiento integrado al cloud recuperación desde cero en máquina virtual gestión centralizada tenemos versionado nosotros vamos a hacer cinco versiones de un mismo disco y recuperamos la que queramos recuperamos la versión de la copia de seguridad que he hecho hoy la copia de seguridad que he hecho hace dos semanas la copia de seguridad que he hecho hace dos meses ¿vale? el fichero Word que tengo dentro de todas esas copias es diferente si por ejemplo lo he cambiado si no lo he cambiado no ha variado me va a dar lo mismo recuperarlo de una forma de otra pero si lo he cambiado yo voy a poder definir y recuperar el fichero cambiado a la fecha que yo estoy muy oportuno ¿vale? búsqueda documento restauración muy fácil está orientado a usuarios finales ya veréis que la restauración sobre todo de ficheros y carpetas no tiene nada se puede hacer desde el propio explorador de Windows alerta notificaciones lo vamos a tener absolutamente todo incluido ¿por qué? ¿por qué para mí ArtServe es una de las mejores soluciones del mercado? por todo lo que hemos hablado tenemos acá de todo de recuperación desde cualquier parte gestión completa de la máquina tenemos aparte de todo eso toda la familia de ArtServe justamente por detrás proporcionando también soporte a DISTUDIS las copias que me hago con DISTUDIS me la puedo llevar con ArtServe Backup a cinta por ejemplo si trabajo así o la puedo replicar directamente con ArtServe Replicación y Alta Disponibilidad ¿vale? tengo todas las soluciones para cualquier tamaño de empresa desde una empresa muy pequeñita a una empresa muchísimo más grande ¿no? servidores, SQL, Chain lo que necesitéis y con ArtServe DISTUDIS de 2D como el motor de todo hecho ¿vale? ¿qué tecnología utiliza? sabéis que la tecnología normal la tradicional de toda la vida lo que hacíamos era un backup y luego lo que hacíamos era sobre ese backup veíamos los cambios ¿cuánto ha cambiado los datos que tenía el usuario? pues han cambiado esta carpeta esta carpeta este fichero este fichero venga un incremental otro 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 yo lo iba programando llegaba un momento que la gestión de esos incrementales era inasumible no había forma verdaderamente de poder funcionar con ello incluso a la hora de restaurar ¿qué teníamos que hacer? hacer otro backup completo claro, eso es un problema ¿por qué? porque un backup completo me llevo todos los datos del disco todos si tengo un disco que está ocupado 100 gigas me tengo que llevarlo 100 gigas y esos 100 gigas los tengo que comprimir y los tengo que cifrar por lo tanto me tiro mucho más tiempo y ocupo mucho más espacio en disco porque siempre voy a tener varias copias completas de backup ¿vale? ¿qué ha hecho OCA? ha patentado la tecnología y cuadrado la tecnología y cuadrado es si quieres única y exclusivamente haces un backup completo la primera vez ya todos los backups hasta 31 50 los que tú quieras todos los backups siguientes son incrementales ahora que tú por el motivo que sea ¿vale? por lo que queráis quieres sacar una copia completa bajo demanda o sea tú eres quien la programa y tú eres quien la ejecuta perfecto también te dejo la opción pero que sepas que no es necesario ¿vale? si quieres lo puedes usar si no no yo por defecto te digo que no que no lo uses y ahora lo veremos en la consola ¿vale? aquí lo que hacemos es por supuesto reducir consumos de CPU de red de luz precisamos mucho menos tiempo de computación podemos conservar 31 versiones de un fichero que por defecto como suele como suele venir por supuesto son modificables vosotros podéis poner las que necesitéis ¿vale? plataformas soportadas ¿qué queréis? desde Windows XP hasta Windows 8 todas las versiones servidores desde Windows 2003 hasta Windows 2012 incluyendo HyperV 3.0 perfecto Small Business Server perfecto ¿vale? lo tenemos absolutamente todo como podéis ver lo tenemos absolutamente todo todo protegido es más si queréis Linux por ejemplo proteger Linux proteger Red Hat proteger CentOS proteger SUSE también lo podemos hacer ¿vale? lo podemos hacer tanto restauración de fichero granular a través todo de interface web ¿vale? como de las plataformas si yo tengo por ejemplo un SX un servidor de virtualización de VMware un 4.1 un 4 lo que quiera o un 5 un 5.1 lo voy a poder proteger no solamente ese sino también Citrix sino también HyperV sino también Red Hat ¿vale? lo vamos a tener absolutamente todo todo cubierto ¿cómo funciona en Linux? en Linux no tenemos ni tan siquiera que instalar nada las máquinas de protección lo que voy a utilizar va a ser una máquina que me hace de proxy que es la que me hace las tareas de las tareas de backup ¿vale? con una única máquina podemos gestionar hasta 100 nodos hacer backup hasta de 100 equipos totalmente diferentes me da lo mismo que sean físicos virtuales lo que vosotros necesitéis ¿vale? y ese backup ¿dónde me lo puedo llevar? donde queráis a NFS a NAS a unidad compartida a no sé lo que tengáis acceso directamente desde ese servidor DISTUDIS de Linux ¿vale? ¿novedad de la versión R16? es que tenemos soporte para todo ¿vale? por eso os decía que por lo menos para mí ahora mismo es una de las soluciones más optimizadas del mercado soporte para Windows 2012 soporte para Windows 2008 por supuesto desde XP para adelante lo que hemos hablado antes soporte directo antes si os queréis vosotros hacer Partner Cloud me explico las copias de seguridad vosotros podéis llegar a un acuerdo con vuestros clientes es decir oye una copia de seguridad te la tengo aquí en local para recuperación rápida por si el equipo con perdón revienta recuperártelo en pocos minutos pero otra copia de seguridad como por ley por la ley de protección de datos española tiene que estar fuera de tus oficinas bueno pues mándala a mi CPD la mandas a mi Eucalyptus ¿vale? y así tenemos las dobles copias yo por ese servicio por supuesto te cobro lo que sea o lo meto dentro del mantenimiento yo ahí no entro ¿no? vale eso ya es cada uno el negocio de cada uno pero que sepáis que se puede hacer que no queréis hacer eso bueno no hay ningún problema también podéis trabajar con Azure podéis trabajar con Amazon tanto con Microsoft como con Amazon con S3 ¿vale? luego aparte tenemos soporte para Chain 2013 la última versión podemos hacer backup sin catálogos para una una ventana de backup todavía mucho más reducida cubrimos todo a nivel de hardware la nueva versión es UEFI no solamente Masterbook Records sino todo lo que son las implementaciones nuevas de discos duros SSD discos duros VHDX hasta 64 TB que son las máquinas virtuales de Hyper-V versión 3.0 en Windows 2012 soporte para Eucalyptus configuración de NAS para puertos soporte para servidores PXE para arrancar las máquinas directamente en remoto cuando están apagadas lo podéis hacer lo que vosotros queráis y sobre todo en nuestra última versión y se ha notado muchísimo la ventana de backup se ha reducido bastante hasta un 43% más rápido que la versión 16 y si la versión 16 llevaba bien pues ahora todavía va bastante mejor y va mucho más rápido y vosotros me diréis bueno es que para implementar esto Rafa pues necesitaré una máquina con 19 GB de RAM con no sé qué no ahí tenéis los requerimientos de hardware una CPU con 1 GB 1 GB de espacio en disco a ver esto es tenéis que tener en cuenta que esto es la instalación del producto después el backup lo tenéis que tener en un disco duro que tenga espacio disponible pues en un NAS en una carpeta compartida por CIS con barra barra 192.168.01 o no sé o un disco duro USB ¿vale? eso es aparte pero para poder instalar de estudios necesitáis 1, 1 y 1 1 GB de micro 1 GB de espacio en disco recomendado y 1 GB de memoria RAM ya está ¿cómo lo vamos a explorar? perdóname ¿cómo lo vamos a administrar? a través de un explorador el que os guste ¿qué trabajáis? con Macintosh y vuestro explorador que usáis en Safari ¿vale? con Windows y vuestro explorador Internet Explorer Firefox Google Chrome ¿vale? el que vosotros queráis al que vosotros os guste o os sentáis cómodo trabajando con ello lo único que tenemos que tener en cuenta es que ese navegador nos tiene que soportar Adobe Flash Player el player no el motor Adobe Flash Player 10 ¿vale? con eso directamente ya lo tenemos ya lo tenemos funcionando esto es lo que me da muchísima granularidad ¿por qué? porque yo desde una única máquina me puedo ir conectando máquina a máquina yo tengo 5 distudis instalados y desde mi máquina me conecto a el distudis de mi máquina más el de los otros 4 que tienen mis compañeros instalados en su portátil o en su servidor o en su equipo físico ¿vale? ¿qué protegemos con SQL? lo que queráis SQL 2005 2008 2010 ¿qué backup y qué restauración vamos a poder hacer? a nivel distancia completa me voy a llevar toda la instancia de SQL para no tener problemas y poderla restaurar una base de datos o por ejemplo lo que utilizamos muchos administradores de SQL prácticamente siempre ¿no? utilizar las herramientas de SQL para que la copia sea totalmente consistente porque SQL bueno pues es de aquella forma un poquito sibarita si me permite la expresión entonces yo utilizo las herramientas de administración de SQL me genero un DOM file un fichero donde está toda la configuración todo el backups y demás y me lo puedo llevar por ejemplo con distudis lo veremos no tiene nada es simplemente hacer un clic para que me haga el backup de SQL en los equipos Exchange exactamente lo mismo ¿qué voy a poder proteger? desde Exchange 2003 hasta Exchange 2013 fue el primer fabricante que sacó soporte directamente para Exchange 2013 ¿vale? totalmente la solución certificada por Microsoft ¿y qué podemos hacer de restauraciones? de la base de datos completa de Information Store de un Exchange 2010 o un Exchange 2007 por ejemplo ¿vale? de un buzón o de un correo electrónico ¿vale? exactamente igual es que es haciendo un clic hacéis clic y ya tenéis cubiertos también directamente los servidores Exchange hay diferentes versiones dependiendo también para pues bueno los tiempos que corren cada vez más poder cubrir todas las necesidades al mejor precio posible ¿vale? yo esto si tenéis cualquier duda por favor lo hablamos con Marisa que es la que controla con Rocío la que controla todo el tema de precios pero simplemente que sepáis por ejemplo que tenéis una versión directamente para cubrir servidores tenéis dos una estándar y otra Bans la diferencia es que por ejemplo dentro de la Bans vamos a poder tener toda la solución cubrimos SQL Exchange y Peruv y en la estándar no ¿vale? y luego tenemos por supuesto también otra edición para servidores virtuales ¿vale? para prácticamente lo que vosotros necesitéis incluso cubrimos las VApps de VMware ¿vale? hay un producto específico para VMware que se llama Host Basic Backup ¿vale? y luego para estaciones de trabajo se venden paquetitos de 5 en 5 ¿vale? que son el Workstation que es por ejemplo que yo tengo instalado en mi equipo el que os voy a enseñar ¿vale? y ahí lo tenemos absolutamente también todo todo cubierto desde Windows XP hasta Windows 8 lo que queráis la lista de compatibilidad como como podéis ver como esto es un producto vivo está en la nube cada vez lo van cambiando más os pongo ahí directamente el enlace ¿vale? si queréis cualquiera si queréis después la app y tal me imagino que mi compañera después os lo hará llegar de todas las formas si queréis nos la podéis pedir a clouto.gt.es y ahí está actualizada por eso no generalmente no suelo poner muchos pantallazos de este tipo porque lo que no se cubre hoy pasado mañana me tiene mal acostumbrado que si lo hace entonces prefiero no meter la pata y os pongo directamente la URL para que lo consultéis en el momento que necesitéis lo que os comentaba ¿cómo se gestiona? a través de un navegador no necesitamos un cliente pesado para administrarlo si para realizar las copias de seguridad pero no para administrarlo ¿vale? tenemos integración con redes sociales esto lo vamos a ver ahora más en la demo nos aburro más copias ¿de qué podemos hacer copias? si las puedo programar o no y dónde me las puedo llevar podéis hacer copias de el volumen completo en mi PC o sea C, D, E no sé en Linux pues los puntos de montaje que vosotros tengáis ¿vale? las podéis programar podéis decir que sea completa que sea incremental que es una copia de verificación dentro de esos volúmenes cuando yo le digo oye me copias el disco duro C o el disco duro D oye aparte de copiar menos te llevas también la base de datos de SQL o aparte también te llevas el information store de Chain ¿vale? por ejemplo ¿qué pasa con esos volúmenes? que vosotros me diréis hombre es que si me llevo un volumen a un disco duro USB pues está muy bien pero es que también quiero otra copia ya en mis oficinas como proveedor de cloud o ya en una NAS que le he vendido por ejemplo de Omega un dispositivo por red perfecto podéis planificar también copias de las copias o sea yo me hago una copia completa a un disco duro USB y por ejemplo le digo esa copia la hago el lunes y yo quiero que el miércoles me la lleves por ejemplo a una unidad de red lo podéis programar no hay absolutamente ningún tipo de problema y luego aparte para cumplir lo que estábamos hablando antes cumplir todo lo que es la ley de protección de datos los ficheros no el sistema completo no es la imagen del equipo entero sino los ficheros las carpetas mis documentos el escritorio mis imágenes todo lo que tengan los usuarios o las carpetas que yo quiera definir a mano me las puedo llevar directamente al cloud me las puedo llevar a Amazon me las puedo llevar donde yo necesite esto es la eterna duda esto de las nubes para mí yo creía que la primera vez que empezamos a trabajar con Arcef cuando sacó esta solución la versión 16 pues iba a ser una bueno pues una discusión entre comillas que iba a terminar pronto pero la verdad es que no la verdad es que hay tanto detractores como como benefactores totales de tanto unas soluciones como otras me explico sabéis que por la ley de protección de datos si o si las empresas están obligadas a sacar los backups fuera entonces tenemos dos opciones el de toda la vida yo tengo el backup en mi disco duro USB o en una cinta y me lo llevo con perdón que yo solo he visto en el maletero de mi coche ¿vale? problema que tenemos ahí pues que las cintas por muy bien que las queramos tratar con ellas o el disco duro que estemos haciendo el backup eso se va a llevar golpes sí o sí problema que cuando queramos tirar del backup queramos tirar de la copia de seguridad los datos están corruptos el disco duro hace clac clac y no enciende tenemos un problema solución que hizo vamos que ha salido ya hace bastante tiempo bueno vale si no quieres que te pase eso contrata una empresa externa contratas una empresa externa fuera de tu organización o lo haces tú mismo te trae una caja inifuga lo acolchadita y tal tú metes ahí tu disco duro y tu cinta bueno pues creerme aún así se llevan golpes o sea a la hora de la verdad a mí me ha pasado de tirar de una cinta para restaurar un documento Word y no había forma la cinta hacía clac clac y no eras capaz de catalogarla ¿vale? por ejemplo o sea ya hace bastante tiempo ya os digo se dio cuenta de esto y dijo hombre si yo tengo una forma de llevarme los datos fuera de la empresa para cumplir la ley de protección de datos no solo española sino la europea y la americana ¿cómo lo puedo hacer? pues ellos lo que hicieron fue decir a ver yo no voy a poner un sistema directamente en mis instalaciones ¿por qué? porque ya lo tienen los líderes del mercado o sea ahora mismo a día de hoy Microsoft nos da espacio en Windows Azure ¿cuántos gigas necesita? ¿50? ¿100? ¿100? ¿500? ¿te lo va a dar? si trabajas con Amazon exactamente lo mismo y también por ejemplo CEAP desde mi punto de vista muy bien pensado dijo uy si es que ya hay un proveedor que hace esto hay un sistema en Windows perdonadme un sistema Linux muy sencillito no tiene absolutamente nada es un siguiente siguiente instalarlo que lo que hace es que cualquiera de mis clientes se pueden convertir en un Amazon o en un Windows Azure cualquiera de mis clientes dedican una máquina que tenga espacio en disco claro directamente y lo que hacen es que desde mi programa desde This to This se llevan los ficheros a ese Eucaliptus a ese Amazon y a ese Windows Azure ¿vale? ¿qué necesitamos para eso? simplemente programarlo ¿vale? vamos a tener una pestañita lo vamos a ver ahora en la demo que elegimos el proveedor tan fácil como eso si queremos Amazon si queremos Eucaliptus si queremos Windows Azure si queremos la nube de Fujitsu vamos a dar nos abramos con Amazon y decimos oye yo quiero abrir una cuenta venga vale estas son tus credenciales ya está no necesitamos nada más metemos las credenciales y empezamos a funcionar tan fácil como eso ¿vale? ¿qué necesitamos? por ejemplo para el caso de Windows Azure necesitamos bueno Microsoft cuando abrimos la cuenta nos da un ID de acceso y una password por una clave secreta que ellos llaman ¿vale? y el sitio la carpeta la ubicación donde vamos a mandar nosotros las copias de seguridad ellos lo llaman depósito ¿vale? perfecto tenemos los datos los ponemos en el distudir los rellenamos y ya está en el caso de Amazon web service exactamente lo mismo vamos a tener un usuario una contraseña y en este caso lo llaman también depósito ya os digo es llamarlo como queráis una carpeta en la nube una ubicación externa o remota a vuestra organización ¿vale? cada uno pues bueno lo hace como quiera o vamos más allá yo me quiero convertir en Microsoft dando servicio de Windows Azure o en Amazon dando servicio de S3 perfecto montar un Eucalyptus es una solución a día de hoy gratis es una plataforma Linux os conectáis a http www.open.eucalyptus.com y por lo menos yo os invitaría a que por lo menos la conociéreis ¿vale? ¿por qué? porque no solamente lo utiliza Distudis es que cada vez hay muchísimo más software hoy en día que está utilizando estas plataformas porque cualquiera de vosotros podéis dar el servicio que da Microsoft con Azure o que da Amazon con todo lo que es la parte de S3 lo podéis utilizar directamente y vosotros pues gestionar las copias de vuestros clientes desde vuestras instalaciones ¿vale? si queréis lo podéis hacer si no no que ha hecho también CEA pues ha cogido y ha dicho mira pues me voy a unir con un fabricante que me dé confianza que me dé afabilidad que funcione perfectamente y que me dé una cuenta en la nube ¿vale? así el cliente que quiera no tiene ni tan siquiera que meter el ID de acceso la clave y el nombre de depósito sino ya me viene todo configurado ¿vale? para hacer eso lo que han lanzado es un producto que es al ser Distudis on demand que es el Distudis normal el Distudis de toda la vida con una cuenta de Windows Azure directamente incorporada en el propio sistema ¿vale? tenéis todas las opciones vosotros decidís cuál es la que cuál es la que podáis hacer y lo que hablábamos antes yo lanzo las copias fuera de mi organización a mí me interesa ocupar el menor espacio posible de mi de mi de mi disco duro donde lo estoy tirando o de mi cloud de mi cuenta cloud porque tengo 20 gigas no me quiero pasar de esos 20 gigas porque me obligan a pagar más ¿vale? comprímelo no hay ningún tipo de problema es que aparte de comprimirlo es que no me fío es que a ver quién va a meter mano en mis copias ¿vale? cífralo los cifras con A es 256 y a ver si alguien es capaz de de reventar la clave cuando esto que tienes que eres todavía más desconfiado como por ejemplo en mi caso lo quieres hacer cambia la clave cada X tiempo vas cambiando la clave ¿vale? así nadie va a poder extraer ni tocar ninguno de tus datos y lo que hablamos antes ¿qué restauro? ¿qué es lo que puedo después recuperar de mi copia de seguridad? ¿un archivo suelto o una carpeta completa? ¿o por qué no? la máquina se me ha roto se me ha reventado el disco duro yo cojo el equipo le pincho otro disco duro que está vacío y cuando estudies arranco con un dispositivo USB o una imagen ISO para máquinas virtuales o un CD que yo me quemo me va a arrancar un sistema Windows P totalmente completo y me va a decir ¿qué quieres restaurar? ¿todo el equipo? perfecto ¿quieres que te lo deje como estaba? con C y D en el mismo sitio exactamente como estaba con tu sistema operativo Windows 7 Windows XP que tenías instalado y con todos los datos del usuario si oye ¿quieres reparticionar el disco duro? a lo mejor la partición C pues la tenías pequeñita antes ¿no? eran 40 GB cuando lo instalaste no te hacía falta más ¿quieres darle un poco más de espacio? perfecto todo eso lo tenemos incorporado ya os digo y viene incorporado directamente en el producto es un asistente que ahora lo veremos son click 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 y lo tenéis también a vuestra disposición y luego por supuesto tenemos recuperación anular de SQL y de Chain ¿vale? sin ningún problema y es lo que os comentaba para recuperar un buzón de Chain es el pantallazo que me sea ahí simplemente es el buzón de rebarbas perfecto veo todos los correos y digo uy este es el correo que quiero recuperar recuperar ya lo puedo recuperar a mi propia máquina en un fichero ML y luego enviárselo al usuario o no lo recupero directamente en el servidor de Chain y ya está que el usuario acceda cuando él quiera ¿vale? lo podemos podemos trabajar como mejor lo necesitamos ¿cómo lo recuperamos? desde la propia consola ¿vale? lo vamos a ver ahora tenemos un montón de opciones para poderlo para poder restaurar examinar los puntos de recuperación buscar directamente el archivo si conocemos el nombre ir navegando por C2 C2 puntos barra usuarios barra tal la carpeta que vosotros queráis o directamente nos vamos a donde está ubicada la copia de Dish2Dish nos colocamos encima de la copia le damos botón derecho cambiar a la vista de Dish2Dish ya está me sale dentro de Windows todas las copias que yo tengo y para restaurar un fichero en una carpeta es copiar pegar ya no tengo que hacer absolutamente nada más ¿vale? nos integramos es lo que os comentaba nos integramos totalmente con el explorador de Windows ¿vale? sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema y de forma totalmente transparente para el usuario y lo que os comentábamos antes que queréis recuperar el sistema completo pues hombre tenéis que hacer antes un paso ¿cuál es? crearos un CD Dish2Dish un disco duro USB el que queráis le metéis todo el driver nuevo podéis hacer prácticamente lo que vosotros queráis redimensionáis el tamaño de las particiones si lo queréis o si no la dejáis como está si tenéis el backup en una unidad de red también arrancáis os va a permitir el interface es un interface muy facilito basado en ventanas pones barra barra 192.168.01 barra carpeta de copias de seguridad enter y automáticamente te cambia la carpeta y lo tienes de esa forma podés recuperar la máquina completa y podemos dar otro giro de tuerca ¿vale? tenemos aplicaciones dentro de dentro de la de la familia de Arser que me va a permitir hacer migraciones ¿esto qué es? yo tengo un equipo viejo un servidor Windows 2003 el disco duro es que suena clas clas es que yo no sé el día que me van a llamar oye vente para acá Rafa que esto ha reventado perfecto ¿vale? ¿cómo puedo asegurarme para que cuando pase ese día ojalá pase dentro de mucho tiempo pero cuando pase ese día no tenga problema? vale conviértelo en una máquina virtual conviertes esa máquina física en una máquina en una maquinilla virtual de forma transparente y la sigues y sigues trabajando directamente directamente con ella y el día que te llamen oye que es que no funciona espérate un momento te conectas al CPD del cliente o si lo tienes en tus instalaciones igual redirige los DNS o cambia o no o cambia la IP o no si te hace falta y levantas el servidor en máquina virtual ya está que le dices al cliente oye mira que yo me fío más de la máquina física ese es el típico cliente que no quiere hablar de virtualización todavía perfecto ¿vale? pues cuando llegue una máquina nueva que vosotros la habéis vendido coges la máquina virtual y la vuelves a transformar en máquina física tan fácil como eso y la instalas en el nuevo equipo que le habéis vendido al cliente por lo tanto podemos migrar como queráis ¿vale? ¿qué necesitéis más? cintas al ser backup alta disponibilidad a nivel de software yo quiero una imagen exacta clava de mi servidor exchange desde las instalaciones de mi cliente por ejemplo a mi CPD para en el caso en el cual se le caiga su exchange levantar yo el mío lo tenéis incorporado ¿queréis una recuperación muy rápida en hardware diferente? dish to dish ¿queréis replicación? no, yo no quiero todo esto solamente quiero replicar todo lo que es el backup ¿vale? pues podéis utilizar replication ¿vale? toda la familia de arse backup son los cuatro productos y vosotros lo podéis utilizar como queréis gracias a central app todo se administra desde un único punto y con un navegador web ¿vale? desde vuestro ipad os conectáis metéis la url y entráis y lo administráis ¿qué más necesitáis? backup a cinta replicación directamente en oficinas remotas migraciones de físico a virtual de virtual a virtual o de virtual a físico la delegación que tiene mi cliente en Barcelona la necesito cubrir necesito los backup aquí en Madrid lo puedo hacer sin ningún tipo de problema ¿vale? puedo implementar absolutamente todo ¿queréis todavía más? ¿queréis ir al cloud? ¿vale? ¿cuál queréis? Azure Cloudion Cloud Amazon Web Service Fujitsu Eucaliptus el que vosotros queréis ¿vale? vosotros vais a poder administrar gracias a la familia Arser toda esta solución ¿vale? todo lo que queráis lo vais a poder implementar todo se integra con todo cuando digo todo se integra con todo es porque lo comento porque algunos de vosotros cuando hablo con vosotros es hombre Rafa es que esto del D-Studies está muy bien pero si me lo lleva cinta es que después es un horror porque es que mira me lo lleva cinta tengo que recuperar de la cinta el disco duro del disco duro después tengo que extraerlo y con otra herramienta recuperar el fichero no eso es con otros fabricantes con Arser con la familia de Arser yo le digo a Arser oye de lo que tú estás haciendo backup y te lo estás llevando a cinta es una copia de D-Studies por lo tanto como es una copia de D-Studies cuando yo te pida que lo recupere lo recuperas directamente desde la cinta de tal forma que yo me voy a Arser y digo quiero recuperar un documento Word que tiene el usuario Rbarbas en su escritorio ¿vale? y automáticamente cuando le dé ejecutar la tarea de recuperación me va a recuperar directamente desde la cinta ese fichero de Word que es lo que me interesa no tenemos pasos intermedios es todo transparente tanto para nosotros como administradores como para el propio usuario también bueno comentaroslo que CEA tiene un un programa MSP ¿vale? es un programa de pago por uso vosotros lo que hacéis es firmar un contrato directamente con ellos no hay compromiso de permanencia en el pedido mínimo lo podéis licenciar o por servidor o por teras cubiertos ¿vale? y que esto que te permite instalar todas las soluciones de Archer ¿vale? en el CPD de vuestro cliente que tenéis 20 clientes por ejemplo suponer pues a lo mejor os interesa este programa ¿por qué? porque tenéis los 20 clientes cubiertos y pagáis por lo que usáis si yo este mes utilizo 2 replication y 50 dish to dish pues yo lo que hago es reportarlo digo oye este mes he utilizado esto y esto venga pagas por esto que tengo suerte y el mes que viene resulta que me entran otras 5 cuentas nuevas y en vez de 50 dish to dish estoy utilizando 200 ojalá 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 os vaya bien perfecto el mes siguiente reportáis por los 200 y por 2 que me viene maldad es agosto es que la gente no tiene los servidores los servidores operativos hay gente incluso que hasta los apaga bueno pues ¿qué le vamos a hacer? pues ese mes en vez de reportar por 50 o por 200 reportáis por 5 ¿vale? de tal forma que bueno es una forma de modalidad de pago por uso que sea buena a vuestra disposición si queréis lo podéis consultar Marisa estará encantada en ayudaros en todo lo que necesitéis técnicamente hablando cuando yo tengo yo estoy certificado en todas las soluciones de ARSER por lo tanto pues bueno tanto ya como yo en la parte comercial la parte técnica sentiros bueno pues totalmente respaldados ¿vale? nos llamáis cuando necesitéis o nos ponéis un correo hay algunas veces que yo por ejemplo el móvil lo tengo apagado o no lo cojo después prometo que después devuelvo las llamadas pero suele ser porque por ejemplo si estoy en una formación ahora mismo yo el móvil lo dejo en silencio ¿vale? si me llamáis pues bueno justamente a lo mejor en ese momento no me lo tengáis en cuenta de verdad no os puedo atender y ahora si me dejáis un segundo lo que yo voy a hacer va a ser ya no compartir la presentación sino compartir directamente todo mi escritorio ¿vale? para todo lo que os está enseñando y que ha parecido tan fácil y que alguno de vosotros diré bueno este me está contando vete a saber qué pues enseñaroslo ¿vale? de verdaderamente es tan sencilla la solución ¿vale? estoy presentando el escritorio a ver si vale creo que ya tenéis acceso a mi escritorio vale que ya lo veis vale os comento yo es lo que os comentaba antes ha habido mucha gente de vosotros que cuando cada vez que hago una preventa de D-Studies es como hombre Rafa es que eso es que funciona en Windows 8 que funciona en Windows 12 pues es que lo ponen todos los fabricantes bueno pues como podéis ver mi equipo es un Windows 8 ¿vale? y la otra demo si queréis si nos da tiempo y la hacemos ahora si me aguantáis otro ratillo más lo vamos a hacer en Windows Windows 2012 ¿vale? para que veáis verdaderamente que bueno que es así que yo cuando generalmente suelo poner algo en una presentación es porque yo lo he probado ¿vale? no me creo tampoco igual que vosotros muchas veces lo que me cuentan los fabricantes porque hay pues tal CEA no es de ellos generalmente no suelen con perdón vender humo pero bueno hay otros fabricantes que todos sabemos que bueno que vale que no me voy a meter en ese terreno que después que después tengo problema ¿vale? pero bueno la administración lo que vosotros lo que vosotros os cuenta ¿qué pasa cuando yo instalo el producto? vos vais a la web de Arsert ¿vale? os lo voy os lo quiero enseñar este es mi Arsert ¿vale? este es mi Distudis ¿dónde accedo? Arsert.com ¿vale? es una cosa que me consta que están intentando solucionar y que cada vez pues bueno es más fácil descargarse una demo pero al principio era un horror ¿vale? os lo digo porque te toca rellenar tres cuestionarios te toca no sé qué entonces yo lo que suelo hacer es deciros directamente que vayáis a esta web Arsert Distudis y ahora os podéis descargar prácticamente una demo sin tan siquiera rellenar cuestionarios ¿vale? entonces si si estáis aquí elegís dentro vale, dejadme un segundito que lo que voy a hacer es ponerla en castellano ¿vale? para que nos enteremos todos es oi perdonadme Arsert.com barra S ¿vale? ¿vale? la tenemos ya en castellano disculpadme es que yo generalmente lo suelo hacer en lo suelo hacer en 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 inglés no tengo no suelo tener problemas entonces pues bueno ya la acostumbre ¿vale? aquí lo tenéis totalmente en castellano el producto está totalmente traducido no hay ningún tipo de de problema ¿vale? aquí tenéis la zona toda la zona de productos de soluciones ya sabéis que CA es uno de los fabricantes líderes en Estados Unidos por lo tanto tiene soluciones para todo de monitorización de optimización de recursos ¿vale? pero sobre todo también de backups entonces en backup y archivado lo tenéis aquí ¿vale? tenéis continuidad tenéis todos los productos y si os vais a los productos como podéis ver tenéis toda la familia de Arsert Backup y de Distudis si os venís aquí Arsert Distudis os podéis descargar una demo totalmente gratuita y totalmente funcional ¿vale? cuando digo totalmente funcional es así os vais a descargar la versión de prueba ¿vale? y ya está seleccionáis el producto que vosotros queráis si queréis Distudis para Windows para Linux Arsert Backup o Replication pues en estos casos es Distudis para Windows por ejemplo ¿vale? me lo estoy inventando rellenáis este pequeño formulario que os puedo asegurar que lo han hecho bastante más pequeño antes era muchísimo más grande ¿vale? que no tiene nada son los cuatro datos pues bueno para tener simplemente una una comprobación de que se lo está descargando dais al botón de de prueba la hora y automáticamente os lo descargáis ¿vale? ya os digo totalmente funcional con todas las funcionalidades para Windows o para Linux durante 30 días ¿vale? ¿qué pasa si después al cliente o vosotros mismos os gusta la solución? perfecto le metéis el número de licencia y ya está ¿eso cómo se hace? yo cuando instalo el producto dejadme un segundo que os lo enseño en mi consola dejadme ahí perdón si lo escribo lo escribo a mí ¿vale? por defecto lo que me va a instalar el producto creerme es siguiente 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 lo único que tienes que decidir es si tú te vas a conectar con tu navegador web desde tu iPad o desde tu Samsung Galaxy Tab por ejemplo ¿vale? o desde tu portátil me da igual por SSL lo que es tráfico cifrado yo lo recomiendo si le vais a hacer la administración la gestión desde fuera a vuestros clientes y si lo vais a hacer todo en local porque os conectáis por ejemplo por terminal se ver a una máquina y vais saltando por ejemplo de máquina a máquina que ahora veremos que también se puede se puede hacer pues lo podéis hacer a través de HTTP ya está para hacer eso ¿cómo es? te coges en tu router en el router de tu cliente y rediriges el puerto 8014 si vais a utilizar HTTP o 8015 si vais a utilizar HTTPS para conectaros al server ya no tenéis que hacer absolutamente nada más ¿vale? eso ¿y con qué usuario entro? entro con un usuario administrador de la máquina o del dominio en mi caso por ejemplo yo estoy en el dominio en el dominio de GTI yo entro con mi usuario que es administrador rbarbas rbarbas arroba gti es punto arroba gti gti madrid punto es ¿vale? y mi contraseña entro y ya está ¿vale? ¿qué me instala distudis cuando cuando lo instalo en un equipo? la consola ¿vale? lo que es el producto en sí lo que es hacer distudis el controlador que es quien verdaderamente hace todas las operaciones de lectura y escritura cuando tiro un backup o cuando hago cuando sí, generalmente cuando tiro un backup porque la restauración la hago a otro nivel a otra capa y me hace también un asistente para crearme el clip de arranque ¿vale? esto es lo que os comentaba para el equipo el disco duro ha muerto no hay solución cogéis otro disco duro el disco duro que tenía antes era un disco duro de 500 gigas ahora le pongo un disco duro de un tera por ejemplo y quiero recuperar dejar exactamente como estaba mi equipo en el día que hice el backup ¿no? si le doy a crear el kit de arranque sea lo que hace es y yo por lo menos para mí muy buena política ¿por qué os tenéis que fiar de mí para hacer un kit de arranque si ya me lo da Microsoft? ¿quién mejor que Microsoft para poder pues bueno hacerme un kit totalmente consistente una imagen ISO que yo después me laqueme en un CD o en un USB un stick USB ¿que tenéis Windows 7 o Windows 8? ¿vale? pues que tengo Windows 7 o Windows 8 no es que ten cual es el sistema operativo donde lo tenéis instalado sino es el interface con el cual después vais a arrancar ¿vale? si tenéis Windows 8 pues los iconitos son más bonitos ya sabéis que bueno cambia un poco el diseño o si tenéis Windows 7 pues los iconos de Windows 7 no hay ningún tipo de problema necesitáis eso sí tener instalados lo que son el Windows ADK el Assessment and Apple Gaming Kit ¿vale? de Microsoft y si tenéis Windows 7 sí que tenéis que tener instalado el AIK ¿vale? el kit de instalación automatizada ahora vosotros me diréis bueno y esto me lo descargo yo tampoco es problema yo es que ya lo tengo instalado en Windows 8 y no me va a salir la ventana pero si yo lo doy aquí siguiente y distudís B que no tenéis por ejemplo en mi caso que tengo Windows 8 no tenéis el ADK instalado te va a decir oye no tienes el ADK instalado descárgatelo desde aquí le dais un clic en esa ventana lo descargáis y lo instaláis ya está no tiene absolutamente nada más creedme lo que pasa es que a mí no me salta la ventana porque ya lo tengo ya lo tengo instalado ¿qué queréis hacer? una imagen ISO para después yo quemarla grabarla en el CD o en donde yo quiera o hacerme un USB de arranque lo que vosotros queráis vamos a poner el ISO porque si no el USB es que yo no tengo ya puertos disponibles le doy siguiente y ahora me pregunta oye ese USB que te estás creando esa imagen ISO que va para plataforma 64 o para plataforma 32 32 bits o 64 mira yo solo quiero 32 perfecto uy es que no sé qué sistema operativo es no me acuerdo de qué equipo de qué hardware tenía ¿vale? deja los dos cuando deja los dos él automáticamente cuando arranca mira el sistema mira lo que es la CPU mira lo que es toda la arquitectura del PC y dice vale esto es 32 cargo el interfiz de 32 vale esto es 64 cargo el interfiz de 64 ¿para qué? para ir más rápido simplemente ¿vale? por supuesto totalmente compatible de 32 para la máquina 32-64 pero si queréis ir un poquito más rápido ya está te pregunta oye ¿de dónde quiere el imagen ISO? pues en mis documentos ¿cómo? ¿qué nombre le voy a dar a ese imagen ISO? pues venga vale pues le doy este ¿vale? o no yo no le quiero dar ese nombre le quiero dar CA USB de recuperación USB recuperación ¿vale? le ponéis el nombre que vosotros queráis y por supuesto lo ponéis en la que vosotros queráis le da el siguiente y ahora te va a preguntar oye ¿en este kit de recuperación qué idioma quieres? pues hombre quiero el español el chino simplificado pues no lo suelo entender mucho ¿vale? ¿esto por qué se hace? porque en organizaciones muy grandes por ejemplo en nuestro caso que tienes delegaciones fuera por ejemplo nosotros tenemos en Portugal pues no es obligado esto lo vas a hacer una única vez no lo tienes que hacer en todos los equipos yo me hago un USB y ya está y con ese USB arranco todas las máquinas 100 o 200 máquinas que tenga ahí por lo tanto si me viene mi compañero de mi compañero de Portugal y me dice oye el USB que perdió el mío bueno pues espérate venga vale pues te voy a meter también el idioma portugués para que tú lo puedas usar como queráis ¿vale? si no pues le dejáis en castellano o lo seleccionáis todo ¿qué pasa si meto más idiomas? que yo cuando arranco con el USB me van a decir oye ¿qué idioma cargo? en inglés castellano portugués en alemán en francés yo selecciono el que yo quiera con las flechitas del teclado y me arranca automáticamente ¿vale? le damos siguiente aquí me van a meter los controladores para aquí si yo tengo una máquina de él y lo estoy restaurando en una máquina HP pues hombre el controlador generalmente el de disco y el de red no suele ser igual ¿vale? entonces ¿qué hago? pues oye me dice oye si no quieres tener problemas cuando lo recupere todo y no te toca y no quieres tener tres reinicios con el equipo de que ha encontrado un nuevo disco de que ha encontrado no sé qué que me reinicio que me vuelva a reiniciar cárgalos aquí ¿cómo los cargo? le digo incluir controladores locales del equipo o incluir agregar controlador si le digo incluir controladores locales ya lo veis ¿qué me ha cargado? el USB y la tarjeta de red automáticamente yo no he hecho nada más ¿vale? y si le digo agregar controladores oye es que la máquina es nueva la máquina es un HP y esto es un Dell venga vale pues me voy aquí ¿dónde lo tengo? pues lo tengo en mis imágenes y dentro de mis imágenes lo tengo el archivo .inf tal ¿vale? lo selecciono y automáticamente me aparecería en la lista como por ejemplo lo podéis ver aquí si yo ya le doy crear automáticamente me crea el USB ¿vale? creerme me crea la imagen ISO que después es totalmente arrancable o la puedo quemar donde yo quiera ¿vale? esto por un lado ¿cómo administro distudis? esto es para recuperar ¿cómo lo administro? distudis lo que me genera es un iconito que está aquí ¿vale? que como podéis ver si me pongo encima de él ya me da información de todo me dice el espacio libre en el destino me dice cuando la próxima copia de seguridad ¿cómo está el estado? va por colorines ¿vale? si está en verde pues está todo ok si está en rojo pues tienes un problema ¿vale? y desde aquí yo dándole botón derecho puedo jugar ya con él le puedo decir oye mira quiero una copia ya ahora mismo porque no me fío por lo que sea la quiero lanzar le doy aquí automáticamente me lanza la copia de seguridad lo quiero configurar es que el disco duro se ve donde lo estaba haciendo pues la copia se me ha quedado se me ha quedado ya pequeño el disco duro y quiero cambiar otro ¿vale? o quiero restaurar oye yo lo quiero restaurar ya ya mismo porque es que es que acabo de borrar un documento Word perfecto o la copia que lancé esta mañana la quiero guardar a una unidad de res que tengo o quiero montar un punto de recuperación ¿vale? yo lo que quiero hacer es el backup que me he hecho esta mañana me lo muestres como si fuera otra unidad de la unidad X o Z o U de mi propio explorador de Windows ¿vale? que aquí cuando me voy a mi Windows Explorer me aparezca otra unidad con ese backup también lo podéis hacer ¿vale? la recuperación como ya os digo la podéis hacer como vosotros queráis o no mira me buscas actualizaciones o lo que hablábamos antes yo tengo la trial la ha probado mi cliente a mi cliente le ha gustado y dice oye mira que esto va bien ¿vale? lo quiero ¿cómo licencio el producto? me vengo aquí me voy a licencia y lo único que tengo que hacer es os habláis aquí con vuestro comercial en vuestro comercial asignado GTI le pedís la licencia de Dish to Dish aquí os van a dar un numerito una clave estilo la de Windows lo pegáis le dais agregar y ya está ¿vale? tan fácil como eso no necesitéis absolutamente nada más ¿vale? para los que sois partners de DSA también os comento de que tenéis NFR ¿vale? gratuitas no for resales para poder vosotros evaluar los productos como podéis ver yo tengo todas las licencias ¿vale? o sea nosotros somos certificados damos los cursos de certificación de DSA también aquí en GTI entonces pues bueno tenemos tenemos manga ancha y tenemos toda la licencia del producto ¿vale? a lo que íbamos ¿cómo lo administro esto? me vengo aquí me voy aquí y me digo abrir Rset Dish to Dish como podéis ver lo único que me he hecho ha sido conectarme a mi máquina al puerto 8014 ya ¿por qué digo lo único? porque si yo cojo esta URL le digo copiar cierro mi explorador de Windows ¿vale? y me voy a mi Firefox ¿vale? tal desde otro equipo ¿vale? no tiene por qué ser mi equipo por ejemplo si quiero entrar pues en un servidor quiero entrar donde yo quiera si le doy aquí pegar ¿vale? cambiar localhost por mi dirección IP ¿vale? 192.168.0 35 2.8014 me conecto automáticamente fijaros la flexibilidad que me da esto cuando hablo de flexibilidad es flexibilidad real yo desde vuestras vosotros desde vuestras oficinas simplemente lanzando abriendo un explorador de Windows y redirigiendo este puerto a una de las máquinas una sola de las máquinas que tenga de studies instalado podéis ver cómo está de studies aquí entréis con un usuario administrador dejadme que yo meta la clave a ver si no me equivoco ¿vale? es un usuario de la máquina del dominio normal y corriente y ya empecéis a trabajar con la solución ¿vale? la primera pantallita que os aparece pues es eso pues un poco de información configuración vídeos generalmente suele estar en inglés novedad la versión si quieres iniciar sesión lo puedes hacer desde aquí y demás dejadme un segundo que justamente es que me ha lanzado una copia de seguridad también es casualidad ¿vale? ahora mismo cuando estoy ya veis que yo lo tengo totalmente instalado ¿vale? como podéis ver lo que os comentaba de la duplicación yo ahora lo veremos en la configuración en la pestañita ¿vale? yo le estoy diciendo que me ha dado una copia total de C ¿vale? mi partición C de Windows 8 ocupa 80 GB ¿vale? que se está llevando 153 GB ¿vale? solo ¿vale? y te va dando como podéis ver la rapidez que tiene ¿vale? no el espacio ahorrado yo lo tengo con compresión estándar es un 37% de la copia de seguridad por ejemplo yo lo tengo sin cifrado ¿vale? porque es un disco duro USB que tengo que es mío ¿vale? que es de que lo utilizo para ello y bueno no tengo más ¿vale? seguimos un poquito y nada más entrar tenemos una ventanita de resumen ¿esto qué es? me va a decir cómo están las cosas ojo cuidado con las aspitas que la primera vez que lo ves es algo como uy se me ha caído el mundo esto no funciona no suele ser generalmente porque hay algún tipo de problema o porque yo por ejemplo le tengo definido que me haga 3 puntos de recuperación él solamente me va a dar el check del visto bueno cuando me echo 3 puntos ¿vale? si tengo solo 2 y tengo programado el tercer punto de recuperación o sea yo me echo ya 2 backups de mi equipo y voy a hacer un tercero pero no lo voy a hacer hoy lo voy a hacer la semana que viene y lo tengo programado para que se lance la semana que viene aquí me va a aparecer no me va a aparecer el check de correcto me va a decir oye cuidado que tú tienes programado 3 puntos y solo tienes 2 bueno vale ya lo sé es que el siguiente tercer punto lo hago la semana que viene os lo comento porque por defecto la solución viene con 31 puntos de recuperación entonces esto no lo veis con el tick de ok pues hasta que pasa un mes ¿vale? es que muchas veces cuando hablo con vosotros oye Rafa que esto me sale aquí un aviso que tal bueno que lo sepáis que son 31 puntos o te pones como un loco a lanzar a tirar copias de seguridad desde aquí ¿vale? de realizar copias de seguridad ahora o vas a tener un problema ¿vale? porque nunca no vas a ver exactamente como está como estáis viendo no solamente me ha lanzado un backup me ha lanzado también una tarea de fusión ¿vale? que eso vamos a ver ahora lo que es ¿vale? no me adelanto ¿vale? de permitirme que ahora os lo enseño tenemos un resumen de la protección pues la primera copia de seguridad se trató un total de 114 gigas las siguientes copias ya habéis visto lo que ocupan pues me llevo solamente 9 gigas lo que yo quiera veo cuando hay una copia de seguridad incluso tener en cuenta que mi disco duro es un disco duro se ve donde lanzó la copia de seguridad yo lo tengo programado para que salta a las 10 a las 11 cuando el disco duro se ve se me olvida pincharlo pues tengo un problema me dice que no tengo copia de seguridad ese día ¿vale? porque no tengo disco duro pinchado ¿vale? y como podéis ver aquí lo tenéis todo ¿vale? tenéis flexibilidad de cómo lo podéis hacer absolutamente todo ¿vale? cuando le damos a configurar que es lo primero que nada más termináis de instalarlo lo que tengo que hacer ¿vale? se basa en cuatro pestañitas y en la barra en la Raybon esta vertical que tenéis a la izquierda lo primero ¿qué le voy a decir? ¿dónde quiero el backup? mi disco duro USB mi NAS pero es que yo no tengo por qué decirle esto yo le puedo coger y decir barra barra 192 168 0 38 ¿vale? me lo estoy inventando barra la carpeta backups y automáticamente me tiraría la copia de seguridad así ¿qué queréis? ¿que haga una copia de seguridad completa la primera vez o que siempre sean incrementales? ¿qué pasa si le defino copia de seguridad incremental? lo primero que va a hacer es para decir a ver hay una copia de seguridad completa donde yo me pueda apoyar el incremental hoy pues no ¿vale? pues la primera copia sí o sí tiene que ser completa ¿vale? los incrementales siempre nos basamos en una completa nosotros le decimos quiero hacer backup de todo el sistema o no yo quiero hacer backup de mi sistema de arranque ¿vale? que como podéis ver tengo SQL ¿vale? tengo SQL Express instalado también me lo cubre ¿vale? arranque sin fichero de página y luego de mi disco duro ¿vale? y si quiero pues del resto de todo lo que quiera del resto de particiones que yo necesito o no no me quiero complicar la vida hacer una copia de seguridad de todo el sistema ya me olvido punto de retención por defecto viene esto viene 31 hombre tened en cuenta una cosa si hago 31 puntos de recuperación el fichero de backup va a ser grande ¿vale? en mi caso como es un disco duro de USB de 1 Tera pues hombre con tener 3 puntos de recuperación para poderlo recuperar a mi me vale ¿vale? pero lo podéis hacer como vosotros queréis ¿queréis compresión? ¿qué tipo de compresión queréis? ¿estándar? ¿máxima? venga pues lo vamos a poner máxima lo quiero cifrar lo quiero cifrar en AES ¿qué me va a pedir? una contraseña cuidado con esto si perdéis la contraseña con el cual cifráis tenemos un problema y un problema gordo ni tan siquiera soporte de CEA es capaz de llegar a los datos o sea que tened cuidado con ello ¿vale? esto es algo totalmente vuestro es una contraseña que solamente vosotros conocéis por lo tanto tenemos un problema si no podemos limitar la copia de seguridad es una red pequeñita es una red que va a 10 ¿vale? y hombre si tengo 5 equipos y los 5 equipos a la vez a las 9 de la mañana se me ponen a lanzar el backup contra una cabina contra una cabina unidad compartida pues a lo mejor tengo un problema a lo mejor me interesa limitar la copia de seguridad por ejemplo a 5 megas ¿vale? os estoy poniendo un caso oye que no Rafa que no tengo ningún problema que todo va a 10-100 va perfecto no tengo ninguna pega ala no quiero límite sabéis que podéis jugar con ello y luego lo bueno que tiene es la asistente es que nos va a dar un tamaño estimado de la copia ¿esto qué es? yo le he puesto conversión máxima ¿vale? y él me dice tamaño total de origen 338 gigas tamaño total de la copia de seguridad 270 esto es lo que ocuparía la siguiente incremental que lanza es ¿cuánto te va a ocupar? esto el tamaño total de todo 324 ¿vale? esto directamente lo que va a ocupar la primera vez que tiremos que tiremos el backup como podéis ver muy sencillito no tiene absolutamente nada ¿vale? ¿dónde lo programo? aquí yo le puedo decir oye el primer backup me lo tira es el día 27 y me lo tira bueno como podéis ver por eso me ha saltado esto lo tengo que cambiar yo tengo que la hora de inicio del backup sea a las 11 y 2 minutos ¿vale? a las 11 y 2 minutos él me tira él me tira un backup y le digo quiero que me lo hagas todos los días todos los días ¿quién? ¿una copia de seguridad? aquí no no es que es un backup totalmente crítico es una máquina SQL como pierda algún dato me van a pegar un capón ¿cómo lo hago? vale ponerlo a minutos 15 minutos cada 15 minutos me tiras un backup de los cambios no de todo sino de los cambios ¿vale? pues cada 15 minutos no lo quiero cada 15 minutos lo quiero cada 30 perfecto no lo quiero cada 30 esta máquina pues bueno no me importa mucho lo quiero cada 5 días ¿vale? lo podéis hacer directamente como podéis ver la copia de seguridad completa está en nunca pero vosotros por lo que sea porque donde estáis tirando el backup resulta que era una unidad de red y se ha ido se ha perdido tenéis un problema con ella no la arrancáis o porque queréis otra copia ya y la quedo ya mismo pues también le puedo decir oye pues me repites un backup completo cada 45 días o 46 ¿vale? como vosotros queráis y luego tenéis otra opción que es lo que me está haciendo ahora a mí me está fusionando ¿vale? ¿esto qué es? lo que me va a hacer es directamente va a ver yo le he dicho oye yo quiero 31 copias de seguridad ¿vale? ¿qué pasa cuando llega la 32? yo le estoy diciendo oye yo quiero 31 copias no quiero 32 cuando llega la número 32 lo que va a hacer Arser Backup es decir Arser Distudius es decir uy está la 32 no me coge ¿qué hago? me cargo me cargo la antigua me cargo la primera que he hecho la primera incremental que tengo me la cargo y así consigo que tenga 31 puntos de recuperación en el tiempo ¿vale? de esta forma es la forma de funcionar ¿vale? ¿cómo lo hacemos? fusionando problema de eso si tenéis un disco duro USB como el mío que va a pedales pues se tira más tiempo ¿vale? o sea sí, claro si tenéis un disco duro con Fireware va fenomenal si tenéis un disco duro en red y la red va bien va como un tiro pero bueno si tenéis un USB 2.0 pues bueno y el equipo es un poquito antiguo como me pasa a mí pues va como va ¿vale? y lo tenéis aquí como podéis ver es así de fácil opciones avanzadas lo que os comentaba antes ¿queréis hacer Backup de SQL? ya ¿queréis hacer Backup de Chain? ya es más quiero que no me generes catálogo me lo generas si algún día tengo que recuperar para que se vaya todavía más rápido ¿vale? la cuenta de administrador de SQL y Chain que voy a utilizar ¿vale? y directamente lo lanzo haciendo un clic yo no he hecho nada más ¿la copia como la queréis? ¿quiere una copia diaria? ¿quiere una copia semanal? ¿o quiere una copia mensual? ¿quiere una copia todos los días de SQL? y de Chain una vez al mes ¿vale? o al revés de SQL quiero una copia semanal y de Chain quiero una diaria como vosotros queráis ¿vale? configuración pre y post esto aquí viene muy bien sabéis que hemos hablado antes de aplicaciones VSS Oracle 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 por lo menos para mí siempre que he hecho pa'cadell es un quebradero de cabeza ¿por qué? porque la base le tienes que decir a Oracle que ponga las bases en modo backup ¿vale? para poder hacerlo eso es un comando de Oracle ¿cómo lo hago? desde esta ventana desde esta ventana yo le voy a decir pues mira el nombre de usuario y contraseña el usuario gti-madridz1 ¿vale? barra rbarbas o administrador administrador de Oracle con la contraseña tal ¿vale? me va a ejecutar un comando en esta máquina y le voy a decir por ejemplo que me ponga en modo backup la base de Oracle ¿vale? y es más si por ejemplo sabéis que por ejemplo Oracle si te da el código 51 es que el backup se ha hecho mal ¿vale? pues si tengo o porque ha habido algún problema a la hora de montar de montar las bases si tengo el código de salida 51 o el 511 que también suele darlo me cancela la tarea ¿vale? es más también quiero que una vez que me has hecho el backup me vuelvas a levantar el backup me vuelvas a levantar la base de datos de la que he hecho el backup meto aquí meto aquí el comando el run lo que vosotros queráis cuando después de realizo la instantánea y después de realizar toda la copia de seguridad pues utilizo otro run pues perfecto lo podéis lo podéis hacer esto generalmente ya os digo suele ser solamente pues en aplicaciones muy específicas como por ejemplo puede ser Oracle que bueno es un poco sibarita para hacer el backup siempre permite la expresión hemos hablado antes de que tenemos varias copias de seguridad la copia de seguridad de fichero de archivo que lo que hago es llevarme todo el disco duro ¿vale? y puedo copiar esa copia a otro lado ¿vale? y como hago activo la copia de fichero ¿vale? y le digo voy a agregar una copia de fichero esto es una copia por lo tanto puedo copiar el archivo ¿vale? o puedo suprimir el origen o sea puedo borrarlo una vez que lo hago copia no solamente lo quiero copiar ¿vale? ¿qué quieres copiar? pues DC la carpeta Intel ¿vale? me lo invento y puedo decir oye mira no quiero que me copien las fotos ¿vale? o sea yo las fotos son del usuario en vez de todos a ver que tienen pues la j.pg me las excluyes ¿vale? y agrego y las BMPs y las no sé qué o lo que vosotros ¿vale? lo que vosotros necesitéis o a nivel de patrón de archivo o a nivel de carpeta ¿vale? lo podéis excluir ¿vale? le damos a aceptar y ahora lo que os comentaba el destino a una unidad de red local o a la nube configurar la nube es hacer un clic y darle al botón configurar ¿vale? y ahora os digo ¿qué queréis? Amazon Windows Fujitsu Eucalyptus por ejemplo si vosotros trabajáis directamente con un Eucalyptus lo tenéis esta es la URL correo del servidor de Eucalyptus este es el ID de consulta para ese cliente y esta es la contraseña y este el nombre de depósito porque sabéis que dentro de esto funciona exactamente igual que las carpetas ¿vale? no tiene absolutamente nada lo que tenemos que hacer es atacar el nombre del servidor al puerto 8673 barra service barra wireless ¿vale? le meto el ID de consulta el ID de consulta por decirlo así la carpeta primaria pero yo es que dentro de esa carpeta ¿vale? porque puedo ponerle el nombre backup y dentro de backup tengo backup de asesorías PP backup de ferreterías José backup de peleterías Andrés ¿vale? pues eso son los depósitos no tiene nada más lo definís directamente podéis incluso hacer hasta una conexión de prueba le deis a aceptar y lo tenéis funcionando tan fácil como eso todos estos datos si por ejemplo en medio de Eucalyptus RALOS elegís Amazon o elegís Azure Azure cuando os habéis abierto el servicio os han dado un nombre de cuenta y una clave y un contenedor pues vale lo podéis poner ¿vale? sin ningún tipo de problema le deis a agregar decirle conexión de prueba y ya lo tenéis funcionando así lo tenéis lo que os comentaba antes tenemos cifrado aquí y tengo cifrado aquí aquí puedo decir que quiero un cifrado o no lo quiero con cifrado pero cuando salgo de los datos no, no, no me lo cifras me lo cifras con la contraseña tal ¿vale? porque sí porque bueno perdóname es que si le pongo que no coincida tenemos un problema ¿vale? que no me deja que no me deja continuar el amigo ¿vale? que coincide ¿vale? le puedo poner tiempo de retención yo quiero que me guardes ya nos estamos haciendo un archivado yo quiero que me guardes las copias de los últimos seis meses seis meses y dos días ¿vale? y es más quiero que me guardes quince versiones de los archivos me da lo mismo este tiempo quiero que me guardes quince ¿vale? pues la guarda directamente y lo programamos esta programación que va en función de que esta se haga bien cuando esta que es la copia total del equipo se hace bien por ejemplo cuando esta se hace bien lo pongo a uno automáticamente me lanzas una una tarea de archivado o no mira cada tres copias de seguridad que yo la hago cada dos días pues cada dos días son dos dos y dos seis días pues cada seis días me lanzas una copia de archivado perfecto como vosotros queráis ¿queréis copiar los puntos de recuperación? ¿dónde? dobles copias y especificáis exactamente lo mismo ¿vale? y también lo puedo cifrar con AES256 con una contraseña y luego en preferencias por ejemplo le puedo decir que me mande una alerta cuando se haga una tarea perdida cuando tenga un error cuando la tarea se haya omitido o bloqueado cuando la tarea de combinación lo que es la de fusión está mal cuando haya nuevas actualizaciones es más mira encima quiero que me mandes una alerta ¿cuándo? cualquier proceso de ese equipo llega a un umbral de uso de CPU de un 85% cuando la CPU está en un 85% me mandas un mensaje ¿vale? o cuando el disco duro esté tal o cuando esté utilizando un umbral de alerta de entrada y salida en la tarjeta de red por ejemplo ¿vale? ¿cómo he configurado la conexión de correo electrónico? ¿tenéis una cuenta de Gmail? ¿tenéis una cuenta de Outlook? ¿tenéis una cuenta de Microsoft? ¿puedes poner vuestros datos? no necesitáis ni tan siquiera un servidor web un servidor perdóname de correo en las oficinas de vuestro cliente o en las vuestras pongo mi cuenta de Gmail ¿vale? aquí smtp.gmail.com el porto que utiliza sabéis que requiere autenticación nombre de la cuenta pues r barbas m que es la mía contraseña aquí ponéis la dirección de correo electrónico ¿vale? y la contraseña que utilizáis para funcionar con tal asunto postal de por de fulanito destinatarios pues me lo quiero mandar a la de mi trabajo r barbas r barbas arroba gt y puntes y así automáticamente me lo hace ahora modo de recuperación nos podemos ir por el camino difícil o por el fácil ¿cómo es el fácil? me abro mi explorador de Windows ¿vale? yo ya no estoy ni en disk to disk me abro mi explorador de Windows y yo sé que en mi disco duro de 1TB de USB tengo mi backups ¿dónde tengo mi backups? aquí en backups de mi portátil que es este modelo esta es la carpeta de disk to disk ¿vale? si yo me meto dentro pues esto no hay yo no me entero catálogo index purge ¿qué es esto? aquí no puedo recuperar nada ¿vale? botón derecho cambiar a la vista de disk to disk arser ¿habéis visto que el icono ha cambiado? ¿vale? dejadme que os lo ponga un poquito más grande es que tengo la manía de ponerlo todo en chiquitito ¿vale? cambiar a la vista de Windows es una carpeta yo accedo y bueno pues aquí yo no me entero de nada ahora botón derecho cambiar a la vista de arser disk to disk me ha cambiado ¿y cómo me ha cambiado? si yo me meto dentro tengo un punto de recuperación dos puntos de recuperación y tres puntos de recuperación ¿vale? ¿de qué día? del 30 al 9 del 9 del 10 y del 9 del 10 aquí es lo que haría os presentaría directamente una barra un estilo explorador de Windows ¿vale? cogeríais lo que vosotros quisierais y le daríais copiar y pegar ya tan fácil como eso ¿vale? me está dando el error por esto porque estoy lanzando una tarea de fusión y bueno una tarea de copia de lectura y escritura dentro de un disco de USB pues no le hace mucha no le hace mucha gracia ¿vale? si le dais detalles también las podéis cancelar o pausar ¿vale? le podéis decir que lo cancelé o que lo pase lo pause esa es la forma fácil mira Rafa es que eso no sé lo que me enseñan a mis clientes porque no me fío porque el cliente toquetea todo lo que quiere y me va a montar ¿vale? pues os vais al iconito de Dish to Dish y le decís restaurar automáticamente os abre un navegador os logáis con el usuario administrador de la máquina o del dominio y os sale ¿cómo lo quieres restaurar? explorando los puntos explorando las copias de fichero buscando una carpeta recuperando directamente una máquina virtual recuperar un correo de chain pues venga no sé qué decir explorando por ejemplo el primero ya me muestra como podéis ver que tengo dos tengo uno de tal día y otro de tal día ¿vale? pues ¿de qué día lo tengo? del día 30 y del día 9 ¿no? pues del día 30 tengo esto y esto es exactamente igual que en el otro a ver si es que no me va a dejar porque estoy haciendo una tarea de copia de seguridad ¿vale? si le doy aquí click me sale un árbol de directorio directamente de todo lo que tengo aquí y para recuperar lo selecciono le doy restaurar y fuera no tengo nada más ¿vale? es así de fácil así de simple no necesito cosas raras ni implementar nada más lo que os comentaba antes vosotros le lleváis el mantenimiento a vuestros clientes ¿vale? y vosotros decís hombre Rafa es que si yo publico el puerto 8014 de tu equipo ¿vale? me voy a conectar a tu equipo a rebarbas-pc ¿vale? pero quiero entrar al de tu compañera a Rocío es que claro no me vale esto que me estás contando si si te vale tú entras a mi equipo entras a rebarbas guión-pc ¿vale? y simplemente por mi dirección IP interna ¿vale? redirigiendo el puerto 8014 en el router y ahora dices gestionar quiero también este gestionar el de este equipo ¿vale? es un equipo que tengo yo instalado de estudios es un servidor que es este ¿vale? pues venga te voy a dar a aceptar ¿cómo cambio entre uno y otro? aquí aquí o aquí ¿desea cambiar al servidor? sí me abre una ventana me abre una conexión directamente a este equipo y como podéis ver ha cambiado totalmente yo aquí entraba como GTI aquí tengo un dominio que se llama HyperUV Lab ¿vale? y ahora a ver si me acuerdo de la contraseña que el otro día me tocó cambiarla y tengo un link con las contraseñas que no veas ¿vale? esto es un Windows 2012 ¿vale? esto es un Windows 2012 donde con un servidor HyperUV como podéis ver lo tenemos el punto de recuperación total se puede combinar tenemos tal tenemos virtual stand-by tenemos recuperación tenemos implementado aquí ya no tengo tres copias tengo muchas más porque estoy lanzando una copia de seguridad todos los días y cada vez tengo un tamaño totalmente diferente y no he hecho nada más es que lo que os comentaba para dar de alta es gestiono desde aquí y desde este equipo quiero gestionar el mío pues la verdad es que no sé cuál es mi IP dejadme un segundito que la miro porque ahora ahora estoy por ahora estoy por vale la esta IP voy a marcar vale dejadme un segundito que lo marco lo copio y lo pego aquí quiero acceder a este equipo ¿con qué usuario? no el HyperUV que está aquí no quiero el usuario de GTI pues GTI perdóname rebarbas y aquí meto mi contraseña que si no me equivoco creo que es esta vale si quiero HTTPS lo que me cambia es el puerto aquí tendría que poner un 15 me doy un 14 le digo aceptar y lo agrego ya tengo dos ya desde este equipo puedo conectarme a HyperUV Lab o a mi equipo ¿cuál es mi equipo? mi Windows 8 ¿qué me va a hacer? automáticamente me lo carga y ya no estoy conectado como HyperUV Lab rebarbas ya estoy conectado como GTI guión bajo Madrid Madrid 1 barra rebarbas fijaros simplemente la flexibilidad que da esto ¿por qué? porque yo puedo tener todos los servidores puedo tener absolutamente todas las máquinas implementadas desde aquí solamente publico una máquina la doy de alta como habéis visto poniendo el IP o el nombre de máquina con un usuario que yo entre y automáticamente me funciona aquí estoy lanzando la copia de fusión que habéis visto antes por eso la he dejado precisamente para que vieras porque es que si no es complicado porque si te enseño esto que es cubrir un servidor Windows 2012 o te enseño esto que es cubrir un servidor Windows perdonadme una máquina mi portátil con Windows 8 pues tú me dices ¿y dónde está la diferencia? pues yo veo la misma ventana es que es la misma ventana es que se configura igual ¿vale? la configuración es exactamente la misma lo que os he comentado aquí aquí que aquí exactamente la misma ¿vale? como podéis ver aquí la capacidad de destino pues es otro volumen estoy haciendo vacas de otro sitio la última copia le hice el 8 del 10 aquí la última copia le hice el 9 del 10 tengo 3 puntos de recuperación aquí tengo 9 puntos de recuperación de 2 la tarea de fusión la tengo que lanzar por ejemplo yo a mano como podéis ver cambia totalmente el escenario ¿vale? no sé si tenéis alguna duda algo que queráis que no sé que veamos o que no haya quedado claro o que queráis ¿vale? yo era más o menos lo que os quería transmitir más o menos hoy perdonadme que me ha ido otra vez de hora no es una hora entre que hemos empezado un poquito más tarde y tal igual pues me he ido una hora y pico ¿vale? pero ahora para bueno para enseñaros más o menos todo lo que es la solución ¿vale? para que os vayáis por lo menos con una vista completa de todo lo que queréis hacer generalmente